Música En este video un colega me trajo este carro porque ya lo hizo batallar El problema no se las voy a hacer larga, el problema es la bobina Ya le calamos con otra bobina de otro carro que pues no tiene esta falla Y la duda era más que nada porque se supone que tiene una bobina nueva, una bobina original Y pues por eso lo hizo batallar la falla al colega Ya le checo pues lo que tu quieras, todo, presión de gasolina, ya le cambio bujías, cables Ya la anduve buscando por todos lados, checo compresión de los cilindros Bueno, ya tiene rato batallando con esta falla Porque nos confiamos muchas veces de que las piezas se supone que son nuevas, son originales Y bueno Una alternativa que tenemos muchas veces pues es hacer lo que pues este colega ha hecho En este caso que yo cuento con un vehículo pues con el mismo motor, la misma bobina Pues vino a visitarme a mi, a mi me ha tocado ir a visitarlo también a su taller Con diferentes dudas, problemas Y bueno, le vamos a cambiar la bobina Para demostrarte que efectivamente ese es el problema Y bueno, lo vamos a cambiar ¡Vamos! Bueno, es la evidencia que el problema pues era la bobina. Espero que les sirva de ayuda. La posición de los cables, en la parte de arriba van el 1 y el 4. No importa si los pones al revés, el sistema pues es chispa perdida. Las dos torres sacan chispa al mismo tiempo y en la parte de abajo pues van el 2 y el 3. Bueno, esta es la disque nueva, Motocraft. Tiene la etiqueta de Motocraft, pero la diferencia que le alcanzamos a notar es que, bueno, esta nada más trae un número. La que realmente es original, pues trae más números. Es la mayor diferencia que alcanzamos a notar. Tiene una letra aquí, la original pues no tiene nada. Y pues esta sin duda es una bobina original. Nunca se le ha cambiado al vehículo al que pertenece. Y pues ojalá y le sirva de ayuda a alguien. En el centro tiene una especie de punto. Aquí está completamente liso. Desafortunadamente pasa esto en nuestro país muy a menudo. La han clonado, la bobina no es realmente original. Si vas a comprar una pieza original, pues dirígete directamente a la agencia o concesionario, a una refaccionaria exclusiva de Motocraft. Y pues bueno, es la evidencia que pudiera yo mostrar. Gracias por mirar este video. Espero te haya sido útil la información que te he presentado. Y te invito a que te suscribas a mi canal, donde vas a encontrar más información interesante sobre autos. ¡Gracias!